Mi sangre está contaminada de una bella enfermedad que corre de vena en vena por mi cuerpo sin descansar y tiene muchos colores que se pueden escuchar porque los transformo en notas sabrosas para gozar mi bisabuela una gran pianista, concertista por demás Marita Oliari fue su nombre, abuelita del pibe Han El pibe que gran talento, todo un orgullo nacional Ese es el lado de mi madre, el de mi padre ya lo escuchará Lo que seré, la docente, dice el viejo refrán Lo que seré, la docente, y aquí lo voy a probar Pariente de Manuel María Gutiérrez, el del himno nacional Roberto Gutiérrez, mi gran abuelo La guardia morada quiso regalar Olegario Mena, que gran hombre, el del matrimonio ideal Y mi tío Luis con su guitarra, le canta el folklor nacional De todo esto que les conté, algo de sangre de tener Pero la jeringa que me inyectó, de esa ya les contaré Hombre pequeño con gran talento, ocurrente con gran pasión Lo que seré, la docente, dice el viejo refrán Ya todos saben que no soy cantante, pero ese tema, quien lo iba a cantar Lo que seré, la docente, dice el viejo refrán Si es un tributo a mi padre que me heredó y me puso a gozar Lo que seré, la docente, dice el viejo refrán Primero que todo, voy a darle una anécdota reciente, rápida Lo vi ayer en Facebook, bailando Hicieron una tomita, yo la compartí en Facebook De él, él tiene un Facebook, después se lo paso para que lo vean Lo vi bailando con 80 años, verdad Y pensando que tiene un espíritu eterno, verdad Un espíritu alegre, eterno, genuino, puro, verdad Lo he visto hablar con un mendigo y con el presidente de la república Con el mismo carisma, verdad No hace distinción de ningún tipo, verdad Él es auténtico totalmente, verdad, alegre siempre Y, hey, ¿qué le puedo decir? Cuando uno tiene ese ejemplo en el papá Cualquier cosa que uno haga es pequeña, a la par de él, verdad Pero gracias a Dios, nada ¿Vos de la camada cuál? Soy el mayor ¿Sos el mayor? Sí, soy el mayor, tengo 53 años recién cumplidos Y, hey, pues nací cuando él tenía sus 27 años ¿Y qué edad? ¿Cómo es tu nombre completo? Ronaldo Alberto Gutiérrez Jaín A la generación tocando Pa' que todo mundo siga gozando Lo que seré la docente Dice el viejo refrán Yo como hijo mayor siempre he tenido una gran admiración Un gran respeto, verdad Y ese profundo, profundo amor que toda la vida he tenido Y jamás, jamás ha sido pequeño, verdad Siempre ha sido grande, te amo A la generación tocando Pa' que todo mundo siga gozando Lo que seré la docente Dice el viejo refrán Yo soy el hijo menor, el de matrimonio Entre mi padre y mi madre, digamos, el que formaron matrimonio Yo soy el hijo ¿Sos el cubiche? Yo soy el cubiche de familia Tengo 40 años ¿Qué puedo decir de mi padre? Enamorado Porque en realidad nos ha dejado un legado Como lo decía mi hermano Muy fuerte De lo que es el verdadero sentimiento De la hermandad De la alegría Del carisma Y eso de verdad que Siento que eso fue lo que nos pudo heredar De una mejor manera Como padre Y todavía creo que Lo sigue demostrando Como lo comentaba mi hermano mayor Mi papá Es un ser Este Lleno de De entusiasmo A pesar de De su edad Sigue con una alegría Que envidia En mi caso Lo veo Y yo digo Que increíble Con esa energía Entonces Y ya uno Con la mitad de años A veces lo pienso Y digo Que increíble La verdad es que me cambia el ánimo Cuando lo veo Disfrutar tanto de la vida Así que la generación Tocando Pa' que todo el mundo Siga gozando Lo que se ve La dos Dice el viejo El legítimo El orto es falso No el orto es un paquetazo El orto es un paquetazo A la par de mitad El orto es un maginate Es paquetazo No, no, no Por supuesto Es otro gran artista Mi hermano En realidad Si hay algo De lo que yo le pueda Gracias a Dios Es de tener este A Pitusa Como padre No solo por Por la persona Que es O la figura paternal Que él ha sido Sino por De ese gran Personaje A nivel nacional Ha sido un gran personaje Es una persona Que en cada comunidad Donde yo he ido Y he tenido la oportunidad De visitar Y la gente me dice ¿Vos sosio Pitusa? Sí, ah mira Tu papá es una gran persona Yo lo conozco Es un gran hombre Fue un excelente músico Entonces en realidad Para mí Lo que más me llena es Saber que el don de gente Que él tiene Es lo que lo ha hecho Ser una gran persona ¿Qué edad tenés papá? Eh, 46 años La generación tocando Pa' que todo el mundo Siga gozando Lo que se ve La doce verdad Dice el viejo refrán ¿Qué viaje a Estados Unidos? De loco fue Porque casi me dejé el avión Porque veníamos tantísimo De Escazú Y... Pero fue muy emocionante Muy bonito Le llevaba a mi hijo mayor De año y medio Eh, fue un viaje muy lindo ¿Y allá nació quién? Carlitos ¿Solo Carlitos? Sí, al día siguiente ¿Al día siguiente he llegado? Sí Oiga, qué bonita anécdota Y esta que está a la par ¿Quién es? Esta es Ana Gabriela La hija número 3 La hija número 3 Ajá, o sea De dos varones Ella nació después ¿Y cuánto estuvo usted con don Ronald? Seis hijos Seis hijos Ajá Oiga, tú grande la mata ¿Y usted qué tiene que decir? Cuéntenme ¿Usted la del medio? Yo soy la chineada de mi papá ¿Usted es la chineada de su papá? Eso me dice mi mamá Eso me dice su mamá Oiga, don Ronald Dese cuenta Aquí están todos sus hijos ¿Qué traigo, mafeo? No, él nos ama A las tres mujeres que tiene Porque tiene a Marcelita, Adriana Es hija del segundo matrimonio Y a mí Pero mi mamá me cuenta Que yo lo volví loco Cuando nací Ajá Como eran dos varoncitos Los que habían Entonces dice mi mamá Ah, no Me ha perdido la cabeza Cuando ella nació Eso dice mi mamá Porque yo no me acuerdo Bueno, dígamele algo bonito a papi Para ese día tan especial Bueno, papito Tú sabes que te amo Con todo mi corazón Mis dos padres son muy grandes Que somos Mi madre y mi padre Y que Todo lo que Dios nos permitió Tenerte con nosotros Fue una bendición muy grande Que todos te amamos Que todos te bendecimos Y que esperamos que Dios Nos preste Su vida muchos años Más estable Ay, qué lindo Y esta señora ¿Qué tiene que decirle? Yo, este Un saludo Muy grande para él Un signo de admiración Fue un gran padre Le deseo mucha suerte En los años que le queden de vida Ojalá sean muchos Y que Dios lo bendiga a sí La generación tocando Pa' que todo el mundo siga gozando Lo que se ve La no se burda Dice el viejo refrán La quinta La quinta Usted es casi la última Casi Ay, qué bien Cuéntenme ¿Qué me tiene que decir Que decirle su padre? Bueno, es un señor muy Fogoso Muy fogoso Sí Alegre Alegre Totalmente honrado Honesto Y un gran ícono Hora de Costa Rica Tanto de la percusión Como del humorismo Ese es mi papá Te amo con todo mi corazón Eres un guerrero Un señor que ha sabido Dejarnos Este espíritu alegre A todos A mí me dejó el baile Y ahí estamos Esforzándonos cada día más Por ser buenos hijos Y que usted recoja Un poco de todo Lo que se espera mejor Hay bendición Ser músico Que alegre Todos estamos Mamá Loredamos los Gutiérrez Los Zapata Los Brenes Los Bermudes Los Sirias Los Rivera Los Flores Papo Luca Mire, somos un montón Sueñito Agredenla Dejaste tocando también Glass ώ tos Things chem tos No Te está Lo que se espera No Poe dad an